Little monkey chopping a lo pet Once hay caído en la mamá Y sé que no, no, no más monkeys chopping a lo pet While the roses were chopping a lo pet Once hay caído en la madre Little monkey chopping a lo pet Little monkey chopping a lo pet Once hay caído en la madre When the roses were chopping a lo pet ¿Se acabó? ¿Ya? ¿Ya? Ya Ay, muy lindo Qué belleza ese canto en inglés Qué lindo